¡Aguero! Mejor me voy a beber, me voy a emborrachar, yo me voy a beber Mejor me voy a beber, me voy a emborrachar, yo me voy a beber ¡Sóblale, chamaco! ¡Sóblale! ¡Sóblale, chamaco! ¡Sóblale, chamaco! ¡Sóblale! ¡Sóblale, chamaco! ¡Sóblale! ¡Que suene bonito, venga! ¡Venga! Oye, Manolito Ramos Y ese es Sancionor Sóblame, sóblame Y que suene esa trompeta Rico, rico, rico Y duro Eso Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, y date una vuelta 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 Para que la sigan bailando, compañeros Y vámonos bailando, mi gente Vámonos gozando al ritmo de mueve De muévelo Sá Y dué Oye, Ludo Oye, mi negra Lo que te traigo suena a bailar Quiero que te muevas Me gritas linda Quiero mirar Oye, mi negra Lo que te traigo suena a bailar Quiero que te muevas Me gritas linda Quiero mirar Pero muévelo Muevelo Y muévelo Muevelo Muévelo, quiero que te mereces, eres linda como tú sabes, eres linda como tú sabes, eres linda como tú sabes No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y no pares de mover ese cuerpito Y dame cadera, dame cintura, dame cadera, dame cintura Oye mi negra, lo que te traigo es para bailar, quiero que te muevas, serita linda y quiero mirar Oye mi negra, lo que te traigo es para bailar, quiero que te muevas, serita linda y quiero mirar Pero muévelo, 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 quiero que te mereces, eres linda como tú sabes, eres linda como tú sabes No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y muévelo, 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 quiero que te mereces, eres linda como tú sabes, eres linda como tú sabes No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y llegó el sabor Tiene sabor, tiene sabor Y bueno Arriba los novios, arriba los novios, sí señor Y las damas de otro lo bailan Vuela, vuela Dale, dale el movimiento Dale el movimiento Venga Moviendo caldera, moviendo caldera Suelo, venga Vuela, vuela Izquierda Derecha Ay, güira Y con las palmas para arriba Las palmas para arriba Las palmas para arriba, las palmas para arriba Y vengan las mujeres solteras, dale el movimiento Dale el movimiento, dale el movimiento Dale el movimiento Y eso compadre, para que la siga bailando Y vámonos bailando a mover, a mover ese botamai Como Juana, como Juana la costeña Y muévelo, morena Ahora vengaste, mujeres Vamos a ver el botamai 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 Y ahora viene el caballero Vamos a ver el botamay 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 ¡Epa! ¡Y bueno, morena! Y ahora viene la soltera Vamos a ver el botamay 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 Y es el turno de los novios ¡Vamos a ver el botamay! ¡Vamos a ver el botamay! ¡Vamos a ver el botamay!